Yo he visto a Jace con más fuerza, con mejores técnicas, con mejor flow, más fresco, mejores punch que Mau. Yo creo que Mau solo ha sido superior en la primera ronda, después se le ha venido abajo. De hecho, habían hasta momentos en los que venía Mau tirando rimas casi, o sea, como con referencias, o sea, apoyando al localismo, movidas así como recursos simples. Vamos a empezar hablando de la batalla de España contra Venezuela-Colombia. La batalla de España contra Venezuela-Colombia ha sido una buena batalla, interesante, no ha estado mal la batalla, la verdad. Creo que lo mejor de la batalla ha sido Gacir y Maritea, o sea, por parte de cada equipo. Sinceramente me he llevado una leve decepción con Chuty lo esperaba más dominador, aunque los momentos en los que ha podido dominar ha dominado, creo que no ha estado tan a la altura de lo que se esperaba. Yo creo que el mejor del team España, sin ningún tipo de duda, ha sido Gacir. Y es interesante esto, o sea, que el mejor del team España haya sido Gacir, teniendo en cuenta que era su debut. Es bestia porque además el que teóricamente ejerce el rol de capitán es Chuty. Y hoy pareció un poco que el que carrileaba el equipo español era Gacir. Y ha sido súper interesante eso. En cuanto al veredicto de la batalla y todo... En la primera yo creo que está bien votada. Creo que Gacir, o sea, creo que Ballesté se pasa de verga, como dirían mis amigos mexicanos, eligiendo a Gacir. De hecho, es como que Ballesté intentó intimidar a Gacir. O sea, dio la sensación como que Ballesté intentó intimidarle. Como decir, elijo a Gacir, quiero ir contra Gacir. Y Gacir, de una, coge el micro y dice, venga, pues vamos, o sea, ¿qué me vas a intimidar a mí? Si soy el mejor competidor del mundo, ¿a mí qué me vas a decir? ¿Sabes? Fue un poco lo que pasó, ¿no? Y bueno, Gacir sin dar ni siquiera un 20% de su potencial barrió a Ballesté. Yo creo que fue una victoria muy clara de Gacir en esta primera ronda. Bueno, no creo que tenga mucho más ese principio de batalla. Ha sido la movida. Tampoco he visto a Ballesté en el nivel al que creía que lo podía ver. Pero bueno, las cosas como son. Después ha habido un poco de polémica con el tema del Maritea Letra contra Sara y Chuty. A ver. No sé si compro mucho el argumento de que a Sara no se le ha gritado. O sea, sí sentí que había poco grito para Sara, pero no creo que fuera tanto como que la gente no quería gritarle a Sara. Yo creo que fue un poco porque Sara estuvo mal. Yo creo que no debemos llorar en esto, ¿no? Siento que Sara estuvo mal. Y no pasa nada. Sara no estuvo al nivel. Ya está. Punto. Por eso no llegaron a gritarle tanto a Sara. Siento. Porque, por ejemplo, cuando Chuty estuvo fuerte, gritaron. ¿Sabes? O sea, no creo que sea bueno ponerle la excusa del localismo a Sara porque yo creo que esta vez no estuvo fuerte. Y de hecho... No la vi fuerte. O sea, llevo sin ver a Sara fuerte desde que fue a FMS. En Red Bull estuvo floja. En USN estuvo floja. Y aquí sigue floja. No sé por qué. Pero desde que fue a FMS contra Tirpa no he visto una buena versión de Sara. Y eso es lo que ella se tiene que plantear. Es lo que ella se tiene que plantear en todo caso, ¿no? Al menos lo vi así objetivamente. Mira, sobre Chuty en esa ronda, Chuty es cierto que fue... De España fue el mejor. Pero no creo que Chuty estuviera tan lejos de Maritea en nivel. Es que Maritea estuvo muy bien. Maritea me sorprendió para bien. Siento que la batalla no hubiera estado mal una réplica. No hubiera estado mal. Pero creo que está bien. Está bien. En la victoria de Maritea y Letra no la vi una barbaridad, sinceramente. Para mí el mejor de España fue Gacir. Para mí Gacir fue el mejor de España y el mejor del día. Fue el mejor. Ya está. Pero ¿por qué es el mejor competidor del mundo? No sé. O sea, Chuty tiene un momento. Chuty tiene un momento en el momento en el que es la ronda de vuelta. En el que está muy fuerte. Pero es un momento. Es como unas cuantas barras en las que Chuty está súper fuerte. Y ahí lo vi fuerte, la verdad. No sé. Chavales, ¿no os sentís aquí para darle un poco de pausa a todo esto? ¿No os sentís que con la luz blanca se ve más profesional? ¿Cómo que se ve mejor que con la luz roja? ¿O preferís la luz roja? ¿Qué lo que? ¿Qué os pasó? Sí, ¿no? Se ve más profesional. Y además, claro, es que con esta cara, tío. Lo más normal, ¿no? Y ya, bueno. En la segunda ronda España ha perdido. Por tanto, como ha perdido España. Colombia y Venezuela se quedan 2.000 puntos. Y 2.000 puntos que le quitan a España. Por tanto, España ha ganado la tercera ronda, que es la que tiene más puntos. Que son 3.000. Por tanto, 3.000 más 1.000 de Gacir, 4.000. Hombre, te digo una cosa. No sé si es... Hombre, es una locura que el enfrentamiento individual puntúe tan poco. Hostia, el enfrentamiento individual yo creo que debería puntuar más. Ahora que lo pienso. Es que tiene mucho mérito ganar el enfrentamiento individual porque está solo contra el mundo. Yo tengo entendido que son 1.000, 2.000, 3.000. Y lo he mirado antes, ¿eh? Además. Ok. Bueno, es la movida. Estáis esperando todos que hable del Perú-México. Ahora hablaré del Perú-México y de todas las cosas que he visto sobre esa batalla. La tercera ronda en la que estaban Skone, Sara y Chuty contra Letra, Lancer y Balleste. No ha estado mal la ronda. Creo que ha ganado bien España. Tampoco ninguno de los dos equipos ha estado al 100%. Me gustaría destacar algunas intervenciones de Skone que, aunque no se le tenga en cuenta, siempre la rompe. Y bueno, pues el mejor de la ronda de España también ha sido Gacir. O sea, hoy, ojo lo que ha hecho Gacir hoy, ¿eh? Tiene mucho mérito. Porque el tío no... O sea, ha llegado a un punto en el que se siente tan bueno que ya no le importa nada, tío. Que va a competir como un auténtico gigante. Es una barbaridad lo de Gacir. De corazón lo digo, ¿eh? Me parece espectacular lo que hace ese chaval, hermano. Bueno, para mí la tercera la ha ganado España. Por tanto, son 4.000 puntos para España y 2.000 puntos para Venezuela-Colombia. Si no, me acuerdo mal. Y bueno, 1.000 personas. Tú sabes. No será chupo, brother. Yo solamente analizo objetivamente. Cuando hace cosas mal, las di. Y cuando hace cosas bien, las di. Ya está, brother. No sé. Si no te gusta lo que hago, no me mires, bro. Haz cosas positivas para tu vida. Bueno, seguimos. Ya te digo, ¿eh? No vi cosas en cuanto al jurado, los veredictos. El público. Y yo creo que el público está un poco apagado en líneas generales. Supongo que porque querían que compitiera México. No lo sé. No sé. Y el público no estuvo muy activo ni en esta batalla ni en la siguiente. Pero bueno. Puedo entenderlo. Al fin y al cabo. No creo que sea ningún problema. Sí que es cierto que hubo algunos vacíos a Skone que no los entendí. Pero ya os digo, ¿no? No. El tema de Socas. Siento que como que no te puedes respaldar en que la peña no gritaba Socas. No sé, bro. O sea, yo creo que Socas no estuvo fuerte hoy. Y ya está. Y no conectó con la peña. Punto. O sea, Socas hasta tiro barras que yo digo, coño, es que me parecen un poco que ya dichas, ¿sabes? Esa es la movida, tío. Bueno, no mucho más que comentar de esto. Sinceramente, el mejor de España la CIR. La mejor de Colombia-Venezuela, Maritea. Maritea, ojo, ¿eh? O sea, Maritea es muy buena competidora, tío. Bueno, Maritea es actualmente la única competidora femenina que le puede hacer frente a la élite mundial. A los 10 tíos más fuertes del mundo, yo creo que Maritea les puede competir. Yo creo que hoy en día es la única. Porque, por ejemplo, cuando metieron a Sara en USN con bestias del nivel de Menak, Sara se hizo chiquita. Y eso es así. Yo siento que Maritea es la única que le puede competir a la élite mundial hoy en día. Y por eso es la campeona de su país. Por eso lo es, ¿no? Así que... Bueno, esa es la movida. Vamos ahora con la segunda batalla. Que es ese Chile contra Argentina. Y en esta batalla realmente tengo que decir que... He hablado con Teo hace un momento. Y le he dado las gracias porque realmente... Me ha encantado lo que ha hecho. Me ha encantado volver a ver al Teo con esa energía, con esa fuerza. Y hoy creo que Teo se ha reencontrado con la leyenda que lleva adentro. O sea, no ha vuelto a dar el nivel de 2018, ¿vale? Pero, hostia... Ha sido increíble la energía que ha manejado. Ha sido espectacular. La manera como se ha comportado ante el público. La manera como ha sentido la energía, la vibra y la ha reventado. Y hoy me he sentido muy, muy, muy contento por Teo. Y quería destacar una frase que ha dicho. Que es la que más me ha llegado al corazón. Y la que más me ha puesto la piel de gallina. Que ha sido esta. Espera que la estoy buscando y ahora os la digo. Me la he escrito porque me ha parecido espectacular. Ha sido... Yo siempre quise estar aquí y si me fui no fue mi culpa. Yo siempre quise estar aquí y si me fui no fue mi culpa. Brutal. Dice muchas cosas en una sola frase. Muchas. Espectacular. Gana bien. Teo gana bien el 1x1. El 1x1 contra Klan. La segunda batalla ha sido Nitro, KMC contra Saga y Mecha. Sinceramente he visto a Saga y Mecha superiores en todo momento y sin réplica. O sea, KMC ha tenido buenos momentos. Pero siento como que Mecha ha estado en nivel superlativo. Creo que Saga tampoco ha estado tan mal como la gente dice. Pero Mecha ha estado en nivel superlativo. Ha sido el mejor del team, sin duda. Y nada, ha cargado. Mecha ha cargado. Yo creo que ganaban sin réplica y en la réplica han ganado. Así que de puta madre eso. Y bueno, la tercera es la más discutible de todas, yo creo, ¿no? No sé. Perdón, la menos discutible de todos. Yo creo que la tercera era muy de Argentina. La verdad. Así que tú, Chávez, el mejor del día no fue García y el mejor del día. No, he dicho el mejor de Argentina, no el mejor del día. Para mí la tercera ha sido de Argentina. Creo recordar. Ah, no, 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 no. Perdón, 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 perdón. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Era de trilogía. Sí, sí, sí. Perdón, perdón, perdón. Un pequeño error. En verdad, el 3 vs 3 era de trilogía. Es verdad, es verdad. Que los he visto más fuertes. O sea, antes... Ahora entiendo por qué. Ahora entiendo por qué. Dejadme que os explique, coño. Dejadme que os explique. Antes de la réplica para mí era de trilogía. Y cuando ha sido muy clara ha sido después de la réplica. O sea, durante la batalla he visto más energía, más fuerza, más nivel por parte de trilogía. Que se han vuelto a conectar. Y en la réplica sí que es cierto que ha ganado Argentina. Y ahí está. Y ojo porque esa... Ojo para la clasificación de Chile. Porque la batalla del 3 vs 3 es la que más vale de todas. Así que... Tú sabes, ha sido la movida ahí. Y ahora vamos con la polémica del día. Que es lo que todos estáis esperando. Que fuese México contra... Perú. Wow. Muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas a comentar. Jace Asesino. ¿Qué creéis? Vamos a empezar con el Jace Asesino. Quiero ver por ahí qué pensaba. Jace Clara, Jace, Jace... Hostia. Jace Réplica o Jace, Jace... Creo que el chat ha hablado por mí, ¿no? Lean. Lean lo que está poniendo la gente. Es un sentimiento unánime, ¿no? Pocas veces... Veo un sentimiento tan unánime. ¿Estáis viendo que... Solamente ponéis Jace o Réplica? Que es como yo lo he sentido. Yo... He visto muy poca gente que decía Asesino Directo. Yo he visto a Jace con más fuerza, con mejores técnicas, con mejor flow, más fresco, mejores punch que Mau. Yo creo que Mau solo ha sido superior en la primera ronda. Después se le ha venido abajo. De hecho, habían hasta momentos en los que venía a Mau tirando rimas casi... O sea, como con referencias... O sea, apoyando al localismo, movidas así como recursos simples. Y es difícil ver a Mau en la sesión en esa tisitura, ¿no? Y bueno, eso... Hostia, es que el sentimiento era muy unánime, ¿eh? Ahí. La idea a veces es buenísima. Sí, sé que es por el incendio de la escuela y todo. Pero una rima no gana una batalla, amigo mío. Yo realmente, en la... En el tema del Jace Asesino, solamente veía a Peña. O bien que me decían la rima del ABC. O directamente que me insultaban, ¿sabes? Del palo. La tienes adentro, tal. Ya sabéis, el típico hater medio, ¿no? No he visto argumentos sólidos para Asesino. Yo siento... Siento que ganó Jace, bro. O sea, no hay otra. O Jace hizo réplica en esa batalla. De hecho, yo estoy más para la réplica que para Jace. Pero Asesino en la puta vida, bro. Al menos lo sentí así, bro. Al menos lo sentí así yo. Y bueno, pues eso ya ha dejado Mella. Después ha pasado una... Que yo, sinceramente, y aquí igual os tiráis encima de mí, no sé. A ver, la he visto un poco por encima esta y tal. Pero yo sentía como que... Por mucho que Karei haya estado mal. ¿No sentís como que Necros y Maricielo no han hecho nada del otro mundo? O sea, yo lo leo así. La batalla del 2 vs 2 la leo así. Maricielo y Necros haciendo, más o menos, Raptor siendo el mejor de los 4 y Karei haciéndolo muy mal. O sea, podría haber sido una réplica, tranquilamente, pero yo qué sé. Yo así de primera en la vida y Karei y Raptor. Podría haber sido una réplica, yo qué sé, bro. Pero ya os digo, eh, que la tengo que volver a mirar, seguramente. Obvio, Raptor estuvo muy bien, pero yo sentí bien el dúo peruano. Sí, a ver, pero tampoco me dejaron nada del otro mundo, ni sentí como que Maricielo estuviera tan fuerte, ¿sabes? O sea, no lo sentí así, sinceramente. No sé, no sé, bro, tío. Necros y Maricielo conectaron mucho más. A ver, si la vuelvo a ver, igual tengo una posición diferente. No lo sé, tío. Para mí hicieron lo necesario para ganar. La segunda será clara de Perú y yo confío en mi padre FJ que votó para Perú. ¿Quieren que veamos el México...? ¿Vemos entero el México-Perú? De una, a mí me suda la polla, bro. Y comentamos. ¿Qué es lo que? Sí, ¿no? Dale. Yo creo que no hay ningún impedimento. Además, tengo buena relación con Red Bull. El evento ya ha acabado. O sea, el impedimento era no retransmitir la Gold Level. Así que, vamos para allá. A ver, votarla. ¿Queréis que la votes? Que no sé. Yo también os puedo dar mi opinión, sinceramente, sin votarla. O sea, os la puedo dar tranquilamente, bro. Vale, ok. Ok, pues voy a cerrar esto y voy a abrir en Firefox que me carga menos. Así que, pues nada. Ahí vamos, tío. Vamos a ver esta batallita a altas horas de la mañana. Y os voy a dar mi opinión sincera. ¿Ok? Vamos allá. ¿Qué pasó? ¿Han donado por ahí? No he visto nada, tío. Dios, se ha parado el chat de la cantidad de peña que hay, tío. Dios. Creo que han donado por ahí, ¿no? Hay demasiados comentarios, bro. Ve, permiso por si acaso. Pero es que ahora no hay nadie, no hay nadie. Yo, a ver, tío. Joder, que ya está la batalla y ya está. Dios, me va muy lento todo, bro. Me va todo súper lento, tío. Está como paralizado el chat. ¿Copyright no lo hagas? ¿No? ¿Sin votar, porfa? ¿Te la van a bajar? Sí, tío. ¿Queréis que nos esperemos a mañana para votarla? Es que no lo sé, tío. A ver. A preguntar. A ver si hay alguien vivo. Sí, claro, tío. Yo le voy a preguntar a Larón. Le pregunto a Larón a las 4 de la mañana si puedo votar. No, no tengo que... No me tengo que comprar un PC. Lo que tengo es... Tengo que expandir la memoria RAM. Yo creo que eso no... No es de mí. A ver, ahora. Mañana mejor. La votamos mañana, ¿no? Sí. Más que nada para asegurarme de que no... Me toquen la polla, ¿sabes? Así. Esperamos 24 horas y ya. Tengo que agradecer que ha donado por ahí a alguien, tío. A ver. No spameen no más batallas en México, por favor. Que no tenemos dos años, ¿eh? Hombre. A ver, yo... Es lo que os digo. A ver. Sí se siente... Vamos a ser sinceros. Sí siento un poco que... Yo qué sé, bro. Que... Cuando batalla... Cuando batallan... Cuando batallan mexicanos... El vacío para el otro competidor es fuerte, ¿eh? Hoy en Perú... Hoy en Perú... Gracias Sam Vila, que ha donado 100 bits, tío. Que ahora lo he visto. Hoy en Perú, Jace estaba haciendo cosas absolutamente de locos. Y no gritaban... O sea, no estaban gritando porque era México contra Perú. Punto. Y no hay que ser muy loco, ¿eh? Por eso. Ten en cuenta que son de Ciudad de México y ahí son peores. Pero las fechas van a ser en diferentes ciudades, ¿no? De México. O sea, no va a ser todo ahí. Hay localía, dieron nomás, bro. Todos lo sabemos. Sí, pero me... No es que no lo diga porque tengo miedo ni nada. O sea, siento como que no... No es tanto como que hay localía, ¿sabes? Yo siento como que... Han habido momentos en los que se notaba que el que jugaba contra México pues tenía menos apoyo. Como ya os digo, como en la batalla de México contra Perú. Sobre todo ahí lo he notado bastante, pero... No sé, no lo he notado tan fuerte, sinceramente. A ver. Vela, por favor, ¿queréis que la vea, tío? Es que yo creo que... Que ahora ya se ha acabado, ¿no? La batalla. A ver si está... Es que no estará... No estará despierto, tío. Seguro que no. Bueno. ¿Qué es lo que? Banda me enamoré de Saga. Sí, tío. Dios Saga, oro. Qué risa Saga. O sea, cuando... Me ha dicho risa dos cosas de Saga. La primera me ha hecho mucha risa cuando estaba... Fresco la está reaccionando. ¿Seguro? Vale, ahora vamos. Me ha hecho mucha gracia cuando Saga estaba ahí detrás de Mecha celebrándole las rimas. Y se veía como un minion. Se veía como un pequeño minion que iba saltando. Y también me ha gustado mucho cuando se ha puesto la bandera. Que no sé quién ha sido el que le ha dejado la bandera y parecía un poncho. ¿Sabéis? Parecía un poncho argentino en vez de una bandera, bro. A Gazzir no le gritaron una. Para vosotros, ¿quién ha sido el MVP? ¿Qué ha sido el mejor? El MVP. ¿Qué ha sido el MVP? Quiero saber por ahí. Maritea está bien. Si lo piensas. Jace, Jace, Jace. Maritea, Maritea. Veo bastantes más Mariteas que Gazzir es, ¿eh? Yo para mí sigo Gazzir, sin duda. Sin duda, sin duda sigo Gazzir. O sea, Gazzir lo que pasa es que yo entiendo, ¿eh? Lo que estáis diciendo de Maritea. ¿Está Teo en directo? ¿Lo vemos? ¿Está Teo retransmitiendo en Instagram? ¿Vemos el directo de Teo? A ver qué está diciendo. Bien buena onda, Teo. Saludos a mi guachito Yagami. Un grande hermano. Cuando queráis su entrevista, ya sabéis. Vieron un batallón. Son demasiado buenos. Gracias. Sí, sí, sí. A ver, aquí. ¿De dónde viene usted? De Colombia. ¡De Colombia! ¿Puedo grabar un video para mi hermanito? Sí.